Música Muy buenas amigos y amigos de Youtube, ¿qué tal estáis? Hoy volvemos con Silent Hill 2 en el mismo punto donde lo dejamos Atravisando el puzzle del reloj Vamos con James a investigar la otra parte de los departamentos Recordando que aquella malcriada niña nos jodió y no pudimos coger la llave Ahora va siendo la oportunidad Vamos a guardar la partida por precaución Porque entre que yo soy malo y que no logro pegar una hostia a nadie y me matan Pues no es plan de, que decirlo, de cagarla, ¿no? Hombre, matarme me van a matar, pero no quiero morir tan rápido Bueno James, vamos a darle para adelante Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que ir al tercer piso Si no estamos, estamos en el de hecho, no Si, 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 wow, no me acuerdo, ahora mirar el mapa Yo tengo un lío, tengo un lío Hecho cuando juego, la verdad Juego de semana en semana Cuando me pongo a jugar le digo, hostia, ¿ahora dónde voy? Ahora sí Estaba en el segundo piso Y digo, ¿ahora dónde voy? ¿Dónde tengo que ir? Ahora para arriba o para abajo Y digo, bueno, bueno James Vamos a llevarnos bien en este capítulo Que no os quiero cagarla Ahí vemos, ahí va a venir Vomitoman, como ya se le ha bautizado A pillarse un poquito de madera Que se que le gusta Toma, no lo niegues, ¿eh? Cabrón, toma, patada en la cabecita A tomar por culo tú, Vomitoman Bueno, vamos para adelante James No te vayas a cansar ahora, eh Tío, que te veo venir Ahí está la llave que nos jodió En el capítulo anterior la niña Y ya sabemos dónde Bueno, yo ahora mismo intuyo Dónde tengo que usarla Intuyo Intuyo Iba a decir, ya sabemos No, 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 la verdad Es que intuyo Corre, corre, olvídate de Vomitoman Que no vale para nada Intuyo a saber Dónde hay que usarla Intuyo que era ahí Bueno Vamos, eh James Hoy no te portes mal Vamos para abajo Porque aquí ya no hay nada más Que hacer en esta parte Venga Ahí estamos mirando Estamos en la otra parte Del apartamento, la verdad Una parte que es prácticamente Igual que la anterior Estamos en el piso Una u otra parte Dos apartamentos Estando en el mismo apartamento Hay que tener en cuenta Que después llegamos A los otros apartamentos Que están en la otra punta Son más chungos Ahí está La lata de zumo O zumo en lata Como queráis llamarlo Esto servía para Hacer tirar la basura Y coger una moneda Si mal no recuerdo Y no, creo que no Lo recuerdo mal Ahí está Perfecto La otra parte está abierta Así que nos podemos Volver a la primera parte Del apartamento Para usar lo que he dicho ¿Has visto cómo corre? Mira James Ahí está ¡Ay James! Que vienen a por ti Venga, dale Venga Ya sabemos lo que tenemos que hacer Espero no tener que confundirme mucho Tiene toda la pinta De que sí La llave de la escalera De emergencia Tenemos todo Listo Lo que no voy a usar mucho Es la pistola Me voy a guardar la pistola Para el jefe de los departamentos Porque Ya veréis Ya veréis ¿Quién es? Ya veréis Vamos a Tira para arriba Uy, que me he comido la pared Tío Es que no entiendo Cómo cojo Cojones me he comido la pared La verdad Pero tenía hambre James Y ha dicho Vámonos para allá No hay nada más Ahora sí Me he colado en el tercer piso Por la cara Es que Las empanaderas mías Yo y mis empanaderas Decir voy para acá Y al final acabo en otro sitio Vamos para el segundo Hombre Es la poca clase que tiene bien corriendo Me doy cuenta Y el tío Un poco de sangre No hago un poquito nada más Tira Los tiempos de carga Son por lo menos pequeñitos Ahí tiene que estar O vomitomán O alguno de compañía Y ahora usamos el zumo ahí Para coger una moneda Una de las tres monedas Que tenemos Que usar En un puzzle Para salir del departamento Bueno del departamento De los departamentos Perdón James Tira para abajo Y vamos a cogerte A cogerte Sí a ti La moneda Hombre Se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza Completamente Vamos No se me está cansando mucho el muñeco Porque no es un espacio tan abierto No hace falta correr mucho Pero cuando vuelva a la parte de la ciudad Me voy a cagar En todo lo cagable Seguro Porque el tío se me cansa Que ha ganado Y vamos a la parte Donde está toda la basura Donde a James Le gusta comerse Todo lo que hay por ahí También Perfecto La bolsa de basura Esto voy a pasarlo Rápido Porque esto Una revista al corazón Bla bla Walter Sullivan Algún día sabréis Quien es No os voy a explicar la historia Walter Sullivan Aquí Porque es de otro Siren Hill Que va un poquito Enlazado con el segundo Y hay en una parte En Siren Hill 2 Donde veréis Un objeto Bueno un objeto Un sitio donde está Walter Sullivan Vámonos para la otra parte Porque en la otra parte Todavía tenemos que hacer Muchísimas cosas Todavía Queda 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 Coger la moneda No tengo excusa Soy humano Me he confundido De apartamentos Y me he metido en el Que no era Mira mira Como corre Es que me hace un montón Delgazellín Como corre Y en esta En esta parte Si Yo creo que si Vamos a verlo La verdad Me he acabado de dar callado Porque no me decía Que vamos a ver Pero bueno Ya lo veis Ya lo veis viendo A medida Que vayamos avanzando Un poquito Está cerrado Mierda El patio sigue cerrado Joder Que había que hacer Que había que hacer Que había que hacer James Tu te acuerdas Que había que hacer James Porque estoy pensando Estoy pensando Y creo que No Por aquí James Abre el mapa A ver Me parece muy bien Pero ahora mismo No caigo Donde coño Tengo que ir A ver Hay que ir Para la parte del patio Coger la moneda del patio Subir para arriba Ver Coger otra llave Ver a Un amigo Un amigo Por así decirlo Y Localizar El puzzle O sea Perdón Que me había liado Bastante Ha sido un lapsus Que me he quedado En plan Súper cogido Es decir ¿Dónde carajos voy? Pero Bueno Perdonad Me he quedado Un poco cogido No la voy a ver Que pasa Que digo Vamos a ir A otra parte Ya me acuerdo Lo que tenía que hacer aquí Pero No sé si exactamente Me lo ha dejado Hacerlo O tengo que venir Un poquitín más tarde Vamos a ver Si a James Le deja hacerlo Porque si no Va a ser una pequeña Putada La verdad Va a ser una pequeña Putada O vomito mango El otro Si Vale Vale Ya sé Donde hay que ir Donde hay que tirar No No me de Vomito man No No Eh Vomito Coño De tu hermana Me dejas tranquilo Que en este capítulo Está habiendo Poca acción Pero va a haber Más 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 De la que tú De que es Con vomito man Aquí había que ir Exactamente Coño Es que yo me confundo Un montón Soy un poco torpe Mira Ahí está Cabeza piramidal Como violándose A A Dos Cosas Que hacen 69 James Métete ahí Cojón Y no salgas de ahí ¿Eh? El cuchillo Que tiene La verdad Es que es el enemigo Clave De este juego Por así decirlo Es enemigo Fantástico El alter ego La maldad Todo lo peor En este juego Es eso Esa cosa Una cosa A la cabeza De una pirámide Para mí No es muy normal Eso Ha sido un lugar No Ha sido un delantal De cocinero Muy bonito La verdad Me gusta un montón Voy a quedarme callado Para que veáis Esta parte No es muy importante Bueno, ya el ser más guapo del universo Se ha dado por vencido Así que James saldrá del armario Nunca mejor dicho, la verdad Pero entrará en él a coger Exactamente, eso era lo que yo estaba buscando Desde hace rato, James Estas dos cositas Se las ha violado, prácticamente Nunca mejor dicho, se las ha violado Les ha importado nada Nos violó, nos gustó violarlo Nos gustó, y ahora hay que dar Toda la vuelta Ay, Dios mío Oh, debes dar la vuelta Uy, suena un poquito más Ahí, anda hombre, ahí te quedas Ya es que no me paro ni a matarte No merece la pena Vámonos ahora a otra parte Y a dar todísima la vuelta La verdad, es que es un poco Coñazo, esta parte Siendo un poco coñazo porque hay que dar muchas vueltas Y realmente solamente es avanzar y vivir a cabeza pirámide Y darte otra vuelta más Venga, James, pero no te vayas comiendo las escaleras, por favor Lo único que te pido, James Bien Ahora tenemos que ir a Al otro apartamento Menudo chico liazo Bueno Amigos y amigas de Youtube Yo ya os he molestado lo suficiente con este capítulo Así que Como Ya digo yo siempre Espero que lo hayáis disfrutado Y Por supuesto que nos veamos en el siguiente capítulo Con cabeza piramidal Y las cosas esas Hasta la próxima, amigos y amigas de Youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!